Nota que le va a devolver la fe en la humanidad. Ya van más de 200 mil dólares recaudados para un hombre que trabajó durante 27 años en Burger King y no faltó ni un solo día, se imaginan. El empleado publicó este video pues dándole las gracias a la empresa por el regalo de su retiro que él recibió dos bolígrafos, un vaso reusable, un boleto de cine y un pastel de chocolate. Pero él lo estaba diciendo con tanto agradecimiento. Las personas en las redes se indignaron y una de las hijas de este hombre fue quien abrió un GoFundMe y ya llevan recaudado más de 200 mil dólares. ¡Bravo! ¡Guau! Mira, eso nos confirma una vez más que a la gente buena le pasan cosas buenas. En lugar de quejarse, en lugar de decir, miren lo que me regaló el vaso este de plástico, cochino, ¡ay, miren lo que me regaló! No, él dijo, estoy agradecido, estoy con salud, me estoy retirando bien y gracias por todos estos detalles que están teniendo conmigo, pero Dios, Dios es grande y le ha mandado todos esos regalos de 200 mil dólares, más de 200 mil dólares. Y eso sigue, y eso sigue. Este es, como tú dices, pero ese es el poder del agradecimiento. Me encanta, la verdad que sí. Y bueno, sí, nosotros vemos más de 200 mil dólares, si contamos con lo que ganan estas personas en estos lugares de comida rápida, estaríamos hablando de varios años de salario, ¿no? Gracias. Así que es fantástico. Es que yo creo, y díganme ustedes, que con esto de la pandemia, también las compañías y los empleados como que... Han perdido conexión. Sí, se ha perdido esa conexión. A veces uno va por el pasillo y yo y dice, Dios, pero se me había olvidado que tú trabajabas aquí. Es verdad. Porque de momento uno empieza a volver a ver la gente, así que tenemos que reconectarnos y sobre todo, qué bueno que él agradeció, pero la compañía también tiene que ser agradecida. Algo que, mira, yo no sé tú, Mirka, ¿tú alguna vez tuviste asistencia perfecta en la escuela? Yo traté de que me dieran ese premio, pero nada. Yo creo que a uno o dos años, porque mi mamá era bien estricta con eso. ¿En serio? No habían días libres, había que ir a la escuela, le doy gracias a Dios, porque así pude aprender bien. Pero bueno, no, la asistencia perfecta, ¿no? Porque sí me enfermé uno que otro día. Pero fíjate, este señor dice que va a usar el dinero para pagar la universidad de sus nietos, ¿se imagina? Y a mí me encanta esta nota, porque uno ve que la integridad, aunque tú estés trabajando y tú pienses, nadie está viendo lo que yo hago, nadie se da cuenta, mira lo que me han dado. Fíjate que en algún momento Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Se trata de la integridad y un día te va a pagar. Sí, es como lo que dicen, quizás no viene por donde uno piensa, pero siempre llegan cosas buenas. Y bueno, yo quiero decir que de esta noticia me parece increíble que en las redes sociales la gente, no podemos subestimar a la audiencia de las redes y mucho menos de la televisión, porque uno puede notar la gran diferencia cuando una persona lo hace con el cariño, con el agradecimiento que este señor lo hizo. Y por eso es que llegaron las bendiciones. Auténtico. Exacto, ser auténticos de verdad. Así que felicidades, que sigan las bendiciones y se lo merecen. Y aparte me encanta que comenzamos con una buena noticia. Dios mío, gracias. Gracias, gracias. Bueno, miren, Gracias. 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 Gracias.